Renate Weber, jefa de la misión de observadores de la Unión Europea en Paraguay para las elecciones generales, destacó la transparencia del Tribunal Electoral, pero denunció el incumplimiento de la ley electoral. Fueron 111 los observadores que estuvieron presentes durante la jornada que se llevó a cabo este domingo. Nuestra misión ha observado todos los procedimientos del proceso, incluyendo la capacitación, la educación cívica, hasta la transmisión de los resultados preliminarios. Y nosotros consideramos que el TREP funcionó según lo previsto, que fue un éxito, contribuyendo a afianzar la transparencia del proceso y la aceptación de los resultados. Sobre el marco legal de estas elecciones, quiero decir que el marco legal proporciona una base adecuada para la celebración de elecciones democráticas y auténticas, y que los recientes cambios mejoraron la legislación electoral, pero que todavía la revisión de unos aspectos es necesaria para su pleno ajuste a los compromisos internacionales suscritos por Paraguay. Es sumamente importante asegurar en la legislación y en la práctica la transparencia completa de los recursos utilizados en la campaña electoral por todos los actores políticos. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Lorena Ponte para ABC TV.